El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si Señor bendito Jesús Te alabo Dios, te alabo Dios Si Señor bendito Jesús El Evangelio es poder de Dios Te alabo Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Así está! Si, si, poder de Dios Sim, si, poder de Dios Sim, si, poder de Dios ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí, sí, poder de Dios ¡Gremorio, me la levantaron por la voz! Si, sí, poder de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Beba, 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 beba Beba la musión a Dios Beba la musión a Dios Beba el poder de Dios en tu vida Poderte a Dios, poder de Dios Juego de Dios, juego de Dios Juego de Dios, juego de Dios Juego de Dios, juego de Dios Juego de Dios Ahí está, ahí está Muévete, muévete, muévete Sí, ahí está el Espíritu Santo está caminando Ahí está, ahí está, entre todo Entre todo, como la de Dios está Tanto vuelta ahí Ay, canta vaya, canta vaya Poderte a Dios, poder de Dios Fuego de Dios ¡Eso es el Espíritu Santo! ¡Usa Bahaí, Rába Bahaí, Rába Bahaí, Rába Bahaí, Rába Bahaí, Rába Bahaí Poder de Dios, Poder de Dios, Poder de Dios ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Poder de Dios, Poder de Dios, Poder de Dios ¡Ay, Rába Bahaí, Rába Bahaí! ¡Ay, Rába Bahaí, Rába Bahaí, Rába Bahaí! ¡Ay, Rába Bahaí, Rába Bahaí! ¡Ahí está, ahí está! Poder de Dios, Poder de Dios, Poder de Dios Poder de Dios, Poder de Dios, Poder de Dios, Poder de Dios ¡Ura Bahaí, Rába Bahaí, Rába Bahaí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aita! ¡Ay, está buena la Dios! ¡Ay, está buena la Dios! ¡Ay, está! ¡No va a así, se va a la bajar! ¡No va a la bajar! ¡No le llame a Dios! ¡No le llame a Dios! ¡No le llame a Dios! Chacama, 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 Chacama Chacama, 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 Chacama